Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. De antemano les doy las gracias por haberle dado play a este video, espero se queden conmigo hasta el final. Como pudieron ver esta es mi recámara, la que yo tenía anteriormente, era en color vino y pues ella ya tenía con nosotros muchos años y pues queríamos darle un cambio ya a la recámara ya que pues como les digo ya tenemos muchos años y pues con lo primero que empezamos fue por sacar estos muebles a los cuales los estuvimos vendiendo y pues gracias a Dios nos lo compraron muy pronto y pues ya después lo que estuvimos haciendo fue limpiar paredes para poderlas pintar en un color blanco que era el que yo quería y pues aquí como ven pues estoy acomodando los hules y me puse a pintar, de hecho del otro lado de la pared está mi esposo al cual grabé un poquito porque pues no quiere aún salir en los videos y pues esto fue lo que les pude grabar. También aquí estuvimos remodelando este ropero y pues lo estuvimos pintando en este color gris, miren pues aquí les comparto las puertas, aquí ya están y después pues ya habíamos encargado lo que era una recámara nueva y pues aquí estoy quitándole el plástico para checar que todo viniera en perfecto estado. Les cuento que esta remodelación la estuvimos haciendo en varios días y esto fue lo que les grabé. Pues vamos a comenzar con una de las cosas que más me gusta a mí hacer en lo personal que es la decoración, voy a estar decorando lo que es mi recámara así es que ahorita se las voy a estar compartiendo cómo es que se ve y pues espero sigan acompañándome. Pues como ven aquí está lo que es la cabecera de la recámara, escogí este color en color gris porque ya desde cuando lo había visto y pues la verdad me había gustado mucho y pues ahí como ven a los costados están estos burones igual de color gris y de este lado aquí les comparto, aquí está lo que es el tocador, miren este tocador cuenta con seis cajones y pues la verdad también me gustó mucho el modelo. Otra de las cosas que quiero compartirles es mi ropero, como ustedes se dieron cuenta el ropero únicamente lo estuvimos pintando de color gris para que combinara con lo que es la recámara y pues este fue el resultado, la verdad es que a mí me encantó, ustedes qué les parece. Este mueble de que está debajo de la pantalla también lo estuvimos pintando de color gris por lo mismo para que combine con lo que es la recámara. Aquí a la cama le voy a estar poniendo esta colcha que a mi esposo y a mí nos gustó mucho, este trae colores en color lilita, como cafecitos, pero colores muy muy bajitos, así es que esta la estaré colocando ahorita aquí en la cama. Así es como quedó la cama, como ven, no le puse muchas almohadas ni nada, solo este cojín en color gris con negro para que resalte y pues así es como se ve la colcha, la verdad es que a mí en lo personal me encantó. Lo que es aquí en el buro del lado donde yo duermo, únicamente estaré colocando esta lámpara en color blanco con dorado. De este lado aquí pondré lo que es mi biblia, aquí la voy a dejar y de este otro lado pondré este lindo arreglo que estuve haciendo, solo le coloqué ese florerito en color rosa y le estuve poniendo estas lindas hortensas. Eso fue todo, así es que esta parte de aquí así la voy a estar dejando, no le voy a agregar más. De este lado donde duerme mi esposo, lo mismo, estuve colocando lo que es la lámpara, igual con tonos dorados, ya puse esa base en color café y ahora pondré esta esfera de conchitas. Del lado contrario pondré esta macetita, aquí, y lo mismo, no quiero saturarlas, así es que así también las voy a estar dejando. Ahora voy a estar colocando algunos accesorios aquí en lo que es el tocador. Lo que es aquí en el tocador, voy a colocar este lindo arreglo que estuve haciendo, estas flores son unas margaritas en color blanco y le puse aquí unas ramitas en color verde con rosa, y esta la voy a colocar aquí. A un costado aquí del florero pondré esta palabra que dice LO y así la estaré dejando. Miren, quiero compartirles esta linda manualidad que estuve haciendo. Solo utilicé un espejo y unas bolitas de, como de perlita, bueno, más bien son perlitas, y pues se las estuve pegando alrededor del espejo y lo voy a estar utilizando como una charolita para colocar los perfumes. Aquí voy a colocar este botecito, miren, es como de piedritas, no sé. Bueno, brilla, de hecho pues a mí en lo personal me gusta mucho y este lo estaré utilizando para colocar lo que son mis bronchas. Así es como quedó el tocador, no quise saturarlo con tantos artículos y únicamente pues estuve agregando esto que ven y este alajerito que estuve poniendo aquí para cuando quiera dejar alguna cosita en que quiera guardar, pues ahí lo pongo. Ahora vamos a decorar lo que es este esquinero. Vamos a decorar lo que es este esquinero. Vamos a decorar lo que es este esquinero. Voy a estar colocando lo que son estas imágenes que estuve imprimiendo, únicamente las coloqué en estos dos portarretratos y pues las estaré colocando arriba de lo que es la luna y más una imagen que ya tenía. Entonces esas tres ahorita las voy a estar colocando ahí. Ahora también quiero colocar aquí un cuadro en este lado de la pared porque pues la veo muy solita, ¿verdad? Y pues quiero compartirles este otro cuadro que también estuve haciendo. Y miren, les voy a compartir. Este cuadro era de color café, era a tono de la recámara que yo tenía. Entonces únicamente estuve pintando lo que fue el cuadro de color gris y pues mandé a imprimir esta imagen de estas lindas flores. Es en un papel en alta definición y pues únicamente lo estuve colocando y pues esta va a ser parte de la decoración de esta pared. Abajo de lo que fue el cuadro estuve colocando este arbolito de flores blancas y lo estuve poniendo en esa macetita y le puse esta alfombra redonda en color blanco. Esta fue la decoración de lo que fue mi recámara. ¿Qué les parece? Como ustedes vieron, la estuve decorando con cosas que yo ya tenía y cosas pues que volví a reutilizar. Así es que déjenme un comentario qué les pareció. Y pues de antemano les doy las gracias por haberse quedado conmigo hasta el final de este video. Gracias de todo corazón. Y pues espero me regalen un like, me dejen su comentario y nos vemos en un siguiente video. Que pasen un lindo día. Hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!